Música Música Que me enamore Si quiere Solo la mire No se como fue Pero siento Cosas como que me enamore Solo la mire No se como fue Pero siento Cosas como que me enamore Música 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 Tanda ya sencilla Para morir Música Con la vida en ella, porque está bonita, me parece que me enamoré. Morir, que se dañan y solo con tu risa, porque me tienes pensado sobre tu cariño. Morir, que se dañan y solo con tu risa, porque me tienes pensado sobre tu risa, porque me tienes pensado sobre tu risa, porque me tienes pensado sobre tu risa. Morir, que se dañan y solo con tu risa, porque me tienes pensado sobre tu risa. Morir, que se dañan y solo con tu risa, me tienes pensado sobre tu risa. Morir, que se dañan y solo con tu risa. Morir, que se dañan y solo con tu risa. Morir, que se dañan y solo con tu risa. Morir, que se dañan y solo con tu risa. Morir, que se dañan y solo con tu risa.